¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Black, aquí en 101, continuando con Assassin's Creed. Nos habíamos quedado justamente en esta parte, bueno, nos habíamos quedado aquí, así que vamos a continuar entonces, supongo que por esta puerta. Y a ver qué sucede con eso. A ver qué pasa en... Constantinopoli, llamada Estambul por los turcos, ha recibido como si fuera de los suyos. Aquí los asesinos, dirigidos por un afable luchador llamado Yusuf, están muy orgullosos de su ciudad. Un lugar tan vistoso y variado como cabría imaginar. Pero también es una ciudad con problemas. Una facción rebelde de templarios bizantinos sigue luchando por conservar su influencia. Y sus recientes ataques han retrasado mi búsqueda de las llaves de Masiaf. Pero no durará mucho. En cuanto pueda, intentaré localizar el antiguo puesto comercial de Nicolo Polo, en busca de pistas que me ayuden a llegar hasta las llaves de Masiaf. Ok. Pues a ver si las encontramos todas. Por cierto, a ver si no hablan. De hecho le quité la música, se la había dejado, pero realmente en el anterior episodio sí me saltó que tenía una canción y fue como de rayos. Una de las primeras veces que la ando dejando. Así que ya por eso no la voy a dejar. Realmente el segundo no le quité la música y no pasó nada. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Pero en este sí. Logramos vencer. Recuperamos la guarida. Aunque perdimos unos cuantos amigos. Cuánta muerte para tan escaso botín. Tienes experiencia en reclutar nuevos asesinos, ¿verdad? No. Ah, pues muy bien. Este... Y ahora ya la misión que sigue, ¿no? Vamos. ¿Un ratón qué? Vamos a ver entonces a ver a quién encontramos. A su contacto acá. A ver a esta gente. Ahí con permiso. Sí, hombre. Yo sigo pensando que llama mucho más la atención vestido así, ¿no? Digo, no sé. Yo sé que es lo vestimenta, pero... En el momento en el que te buscan es más fácil encontrarte, ¿no creen? Digo, no sé. Es mejor mezclarse. Yo diría... Muy bien. ¿Esto estará muy lejos? A ver, a ver. ¿Qué tan lejos está? Igual sirve que voy viendo un poco aquí la situación. Bueno, no está tan lejos. Uy, esto se ve que está grandecilla. Bueno, más o menos. No sé realmente también cuántos lugares para jugar tenga el juego. Si solamente sea aquí o tenga otra ciudad también. Pero bueno, yo esperaría que por lo menos tuviera otra. Ay, aquí hay una de estas. Bien, presta. Pero bueno, a ver qué tan largo está. Supongo que... Bueno, me habían comentado que el más largo era el segundo. El primero que jugué. Así que probablemente ya los demás no estén tan... Bueno, lo que sea. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Ya no estén tan largos, pero bueno. Eso no puede ser producto de una mente. ¿Qué? Típicos diálogos aquí, ¿eh? Muy bien. ¿Y ustedes qué onda? ¿Están encerrados? Ah, es de este lado. ¿Qué onda, amigo? ¿Quieres un pan? ¿Eres un hombre compasivo, amigo? ¿Me ayudas? No negaré que robé fruta a un vendedor. Pero solo porque mi hambre pudo más que mi honradez. Tráeme la llave de estas cadenas y te lo compensaré con creces. ¿Que este tipo no era el mismo que andaba ahí abriendo la puerta? Al principio, ¿no? La puerta de la biblioteca. ¿No es el mismo cachetón? Espérame aquí. ¿Te parece mucho, no? Evidentemente. Sí, no te voy a decir de ningún lado, ¿eh? Cuidado, porque capaz si regresas ya no estás. ¿Dónde se fue el vato? Me salió mago el vato este. Bien, a ver, vamos a ver. ¿Y esto dónde está? ¿Estará con gente? Uy, quién sabe. ¿Quién? ¿Quién tiene que aparecer antes de dos días? ¿Qué dijo el capitán? ¡Ay, se bajó! Ahí está lo malo que ya se te fue. Bien, ¿le puedo caer? Mira, mira, mira. Ya no lo ves. Vámonos. Pobre tipo. ¡Ah, qué bueno que vi esto! Gracias a este tipo vi que podía subir aquí por esta partecita, por esta tirolesa. Por la tirolesa lesa. Muy bien. ¿Y este qué onda? ¿Por qué está así? Tengo que hablar con él. Válgame y esto. A ver, ¿puedo activar el modo acá? ¿Este modo? ¿Este quién es? ¿Se marca de alguna forma o algo así? A ver, ¿tú quién eres? Blanco localizado. Bien, tengo que robarle la llave nada más. Más, no sé si lo tenga que matar también. ¿Lo puedo robar? Un amigo de mi amigo de mi tío cerca de ti. ¿Qué bien? Más extranjeros. Y nuestras fuentes aquí apenas pueden cubrir nuestras necesidades. ¡No escaparás! Libera al prisionero. Bien, no sé si lo tenía que matar. Creo que no, ¿no? ¿Qué rayos? ¿Qué hicieron? Se están peleando entre ellos, ¿no? Bien, vamos a sacarle a este. A ver, a ver, a ver, a ver. A la gente inocente, ¿no? ¿Ah, si estás conmigo? ¿Estás conmigo? Conmigo contra mí. Bien, vénganse, vénganse. Tenía un poco... Uy, de ganas de pelear. ¿Qué traes? ¿Qué traes? No te voy a soltar. Órale. Bien, bien, a ver. ¿Quieren jugar, no? ¡Juguemos! ¡Vámonos! ¡Guárdamelo! Mira, viene el otro, viene el otro. ¿Viste, viste? ¡Vámonos! ¡En el hígado! Mira, ¿tú quién eres? Me han abandonado por el juego, pero debo descargar ya. ¡Pagaré! Sí. ¿Lleva el envío esto a su destino? ¿Cuál envío? ¿Este? ¡Pero son todas! ¡Ahí son bien hartos, ¿no? No, son estas. ¡Uy! Chale, ¿por qué me vi? Espérame, no. Dios, estás viendo y no ves. Recogerlo. Sí, está bien. Vamos. Este, ¿dónde es? ¿Acá? No, no, no. Espérame, espérame, espérame. ¡Uh! Bueno, todo para que el huevo no se rompiera, ¿no? Vente, vente. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Espérame, cállale, cállale, cállale. ¡Vámonos, vámonos! ¡En los gumaros! ¡Órale! Sí, sí, sacrifiquenlas, sacrifiquenlas. Bien, esto es para acá, ¿no? A ver, supongo que sí es así, espero yo. ¿Es aquí el huevo? Ah, sí, genial. Yo pensé que era más lejos. Dije, ay, pues. Uy. Es decir, Fénix, ¿en serio? Es que era un tipo y me va a pagar. Entonces, pues, eh, todo trabajo es bueno ahorita. Soy pobre ahora mismo. Me quitaron todo lo que tenía antes. Es cosa curiosa porque este hombre tendría que tener mucho dinero ahorita mismo, ¿no? Digo, ya he hecho mucho en los anteriores juegos para que aquí no tengas nada, ¿no? Ya nomás buenas a primeras ya no tienes nada. Se lo gastó todo andando viajando y así, ¿no? Se dio la buena vida, seguramente. Muy bien. A ver, con permiso. Y además me faltó otro paquete y ya, ya se hizo el guiso. Para que me paguen porque, uy, uy, necesito otra armadura. Necesito, este, otra capucha nueva. Unas bolsitas acá más grandes porque siempre pierde las que les compro. O sea, desde el otro juego le compro bolsas más grandes para que guarde más cosas. Pero se le pierde, no las rompe, no sé. Pero, en fin, le tengo que comprar otra vez todo eso. Un iPhone nuevo. Una pantalla de plasma. Este, así, cosas de esas. Muy bien. Ya estuvo, ¿no? Ay, no me paga. Ahorita, uy, no, ya te voy a pagar nada. Me voy a burlar de ti. Ah, pues genial. Ay, ay, 500 baros. Ya, pues no estuvo tan difícil, ¿eh? Me han pagado menos por más. En la vida real. Muy bien, vámonos. Me han pagado 300 baros por descargar en un camión. Así que, bueno, no, no sé, creo que menos. En fin, ¿eh? Salió rentable aquí, ¿eh? Cuatro cajas de huevos nomás de llevarla de un lugar a otro, hombre. Pues no está mal. A menos que aquí el dinero esté muy devaluado, ¿no? Entonces sí a lo mejor me pagaron menos. En fin. Bien, hablar. Me has dado una lección de humildad. Voy a volver con el mercader al que robé. Y le mostraré la misma deferencia. Después se alivian tu conciencia, amigo. Considera unirte a nuestra causa. Para ser honrado, se necesita trabajo honrado. Será un honor. Gracias. Si no eres honrado, vengo y te asesino. Porque por algo llevo ese nombre, ¿sabes? O sea, ¿no? No es como que me llamen el abrazador, ¿no? Porque abraza a la gente, ¿no? Llevo y asesino. Por eso soy el asesino. El maestro asesino. Ya, no sé, averiguarás tú qué enseño, ¿no? Soy el maestro asesino. ¿Qué enseñará ese tipo? Bueno, enseña, no sé, a beber café. Muy bien. ¿Dónde está esto? Está súper lejos, ¿no? Está bien lejos esto. Ey, no hay forma de... Ay, todavía está hasta los túneles. Pero no hay forma de irme por aquí. ¿No hay uno cerca? No, ya valió. Bien, entonces vamos a seleccionarla. Pues vamos para allá. Bien, está muy lejos. Ahorita los veo. Bien, pues realmente no parecía que estuviera tan lejos. Nada más crucé con un botecito. De un lagar a otro ya. Creo que ya estoy un poco más cerca. A ver, bien, bien. Ey, pero súbete, sí. ¿Cómo te encanta meterte aquí al agua? Le encanta. No, no les vamos a ayudar a nada. No. ¿Esto es qué? No las puedo robar. No las podía robar. Ellas vinieron buscando que yo les diera. Y resultó que les ando robando yo, ¿no? Típico. Mira nada más. A ver cuánto trae. Presta. No, es que no me dejó, ¿sabes? Le aplanaba robar y no quería. Como que no me dejaba. Parece que no traían dinero, ¿no? Un poco curioso. Bien, ahora estos tipos aparecen en amarillo, ¿no? Quédame, amigo. ¿Quién eres? Ah, pero son de los buenos. No, 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 no. No, no, no. No hagas ruido, no hagas ruido. No. Bien, ya se cayó. Pero también es... Vente para acá. Sácate aquí. No es cierto, no es cierto. Se cayó solo. Ustedes no vieron nada. Tenía hambre y se cayó, ¿no? Se cayó de hambre. Se desmayó. Pero es malo andar ahí en su puesto, en el sol, sin haber comido antes. Se le baja el azúcar. Muy bien. ¿Esto es abajo? Sí, es abajo. Es justamente aquí. A seis metros, a cinco, a dos. Es aquí, ¿no? Exacto. Es una nueva forma. Es así, nueva. ¿Y aquí quién vive aquí? ¿Qué? ¿Líder de Guarida? Uno de tus asesinos ha conseguido experiencias suficientes. A ver, a ver. Sí, aceptar. Este. O sea, este es el nuevo, ¿no? Sí. Elegir. Bien, o sea, fue el que rescatamos. Genial. Espérame, espérame. Que aquí sigue el cofrecito. Sigue el cofrecito aquí. Miren. ¡Ay, los tesoros! Presta. Uy, pólvora india. Válgame. A ver, ¿y esto qué es? A ver, más pólvora tal vez. Proyectiles con mecha. Oh. ¿Qué más hay aquí en este cofrecito? A ver, a ver. Presta. Uy. Sal de Petra. Uy. O sea que ya se la robamos a Petra, ¿no? Ya se quedó sin sal la pobre Petra. Muy bien. Y es... A ver, presta. Examinar. ¿Asto qué es? Ay, no sé. Es un montón de cosas. Ya me voy. Luego lo veo. Algo me metió acá en un menú bien loco. Bien. Ya, háblame. Ah, puede hablar. Me tengo que acercar más a él. Sí, claro. Bien. Aceptar. Sí, aceptar. A ver qué me dice, ¿no? Mentor, tenemos un problema. Ha desaparecido un buen número de asesinos en los últimos meses y creo saber por qué. ¿Desaparecido? ¿Quieres decir que los han matado? Eso temo, pero no hay tiempo para explicaciones. Escóndete en el parque al oeste y aguarda allí mi llegada. Tú mismo vas a verlo. Ok, acabo de contratarlo y ya. El tipo ya tiene experiencia de meses, ¿no? Órale. Pues lo contraté ya con experiencia de asesino y acá, ¿no? Genial. Qué eficiente el trabajo. Tal vez por eso las empresas contratan con experiencia. Eh, quítense mugrosas. No, no, quí. Ahí vienen. Me quieren agarrar. Quítense, quítense. No me andan agarrando. Si no son los músicos en los otros juegos son estas. También los otros músicos buenos ahí de insistentes. Yo pensaba que ya no salían, pero de todos modos salen aquí, ¿no? ¿Qué busca? No les voy a dar nada. O no sé si se pueda. Según yo, ¿no? No sé. Ahorita sí, ¿no? Sí, Fenix. Eres muy mala gente. Les pudiste haber dado dinero. Pues, no. Realmente, o sea, nada más están paradas ahí viendo a ver quién pasa y les dé varo, ¿no? En lugar de ponerse a trabajar honradamente. Que hay nada, pero bueno. Vamos a ver qué pasa aquí. ¡Órale! Mira la experiencia de este cuate. Válgame. Bien, limpia la zona de templarios. Bien, lo haré. Tengo uno arriba. Significa que lleva lío. Ah, ¿llamar asesinos? Espérame. ¿Puedo seleccionar a ese? Espérame. Quiero primero darle al de acá hasta arriba. Mientras el cuerpo no caiga y alerta a los demás. No le puedo dar. No, estoy muy lejos. Bien, a ver. Un poquito más cerca. ¿No haces que parezca sencillo? Es sencillo. Bien. Ah, espérame, espérame. Es que quitan una de estas. No, no, no. No es cierto. Es que lo voy a bajar. Voy a tener que volver a subir. No, mejor así ahorita. Bien, este. Me llevan. No lo puedo marcar. Ni siquiera dejaron a los caminos. Me dio como vida. Orale. Se alertaron. Bien, amigo. Quédate por aquí. ¿Y estos? ¿Están subiendo? Ok, no. Blancos asesinados. Bien, vamos a caerle a este. No le puedo caer. Pero cae. Qué genial. Creo que le cae a uno. Uy, cuidado. ¿Qué rayos? ¿Por qué te subes? ¿Por qué te subes? Espérame. Todos buggeados aquí, ¿no? Órale, pero dale, mi amigo. Vámonos. Genial. Bien, este. Ahorita voy al fardo de... No, nada más que acá. Hay una de estas. Una atalaya, ¿no? Una atalaya. Yo pensé que aquí ya también había implementado eso de teletransportarte desde las atalayas. Pero no, todavía no. Todavía no, todavía no. Bien, a ver. ¿Cuándo fue cuando implementaron eso? Hasta el Black Flag, ¿no? O a menos que lo hayan metido antes. ¿Alguno que desconozca? ¿Tal vez el 3? ¿Tal vez con Connor? ¿Tal vez con...? No sé, ¿con alguien más? Eh, pero súbete. Métele ahí, Nitro, con tu ganchito a este nuevo. Eh, ahora sí, ya. Ya se avienta más chido. ¿Qué, no alcanzas? Sí alcanza, sí alcanza. Nomás le hace ya el cuento, Esio. Ya es que ya está viejillo. Me dice, no, ya no puedo. Ya no puedo darle por aquí. Ya está muy alto esto. Si me caigo, los huesos ya no pegan. No, pobrecillo. No pasa nada. Él puede, él puede. Puede, todavía, todavía. Es fuerte el viejo este. Ya le sabe. No sé por qué me da un poco de tristeza cuando los personajes empiezan a ser viejitos. Es como, rayos. Pudieron haber hecho más juegos. Pero se saltaron no sé cuántos años entre cinemáticas. Ok, no, pero bien, ya vámonos. Igual, supongo que le dan una despedida decente, pero bueno. Bien, al pardo de Eno. ¡Ale, ale, ale! ¿Hachis y eso? Investiga la zona en busca de actividad sospechosa mediante el sentido. ¿Y este? ¿Cómo? ¿Y luego qué? O sea, los mataron, ¿no? ¿Y esto qué es? O sea, es un asesino de asesinos. El asesino de asesinos. Mi amigo, yo también soy así. ¿Es este? ¡Sigue ese hombre! ¿Es este? ¿Persigue al sentinela? Ah, es un sentinela. Bien, vamos. Solo un culpable huye a tal velocidad. Es que trae los zapatos del rayo McQueen. ¿Va bien recio, no? Míralo, 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 míralo. Fusil, la culpabilidad le metió nitro porque, míralo. ¿Avanza recio? Mira a mi compañero, eh. Yo por eso traigo refuerzos. A verás. Ay, no le cayó. ¿Es en serio? Bien, es hora de pelear, ¿no? Bien. ¡Vámonos! Bien. Aquí realmente como que me agrada un poquito más el combate. Lo siento como que, no sé, parecido al 2 quizá. Bueno, al primero que jugué. No sé. ¿Alguna herida? Como que lo entiendo mejor. Exacto, exacto. Hay que pulírselas. ¿Esto qué es? Es un... Una cajita. ¿Interactual? Bien, este... ¿Defensa mediterránea? ¿Qué dice? La función de defensa mediterránea te permite enviar asesinos por toda la región del Mediterráneo a misiones. Bien. Ajá. Eh... Sí. Elegir. Sí. O sea, no puedo, ¿no? No sé. Pero esto... ¿Qué onda? Sí, sí puedo hacerlo ahorita. A ver, iniciar misión. A ver. Ya lo mandé para allá. Ha sido ascendido asesino, segundo rango. Muy bien. Banco de trabajo. Los bancos de trabajo te permiten encargar contratos a los asesinos. Mejorar a los pupilos y elaborar no sé qué cosas. A ver. ¿Pero qué haces? Yo pensaba que era para mejorar cosas. No, no te pases, sesión. No, no te pasas. Bien, ya vámonos. A ver, ya lo comió de esto. ¿Qué onda con el chale, sesión? Ya nomás gastando cosas ahí. ¿Puedo disparar? ¿Con qué disparo? Traigo también pistolita. Válgame. ¿Desde cuándo no nos actualizamos, sesión? Muy apenas. En el anterior juego te compré la ballesta y ya no la traes seguramente. O capaz ahí sí. A ver, ahorita lo checo. Si tenemos ballesta. No. No tenemos ballesta. ¿Esto qué es? Ah, a lo mejor son estos. Ah, dardos. Sí. Estos probablemente son los que necesito, sí. Tal vez, tal vez me equivoqué contigo. No, a lo mejor funcionan también para no llamar la atención. Por lo menos no como con una pistolita. Así que bueno. ¿Esto también está muy lejos? Ah, 300 metros. Bueno, no está tanto. Ligeramente, sí está algo lejos. Hay que encontrar a esas bestias y liquidarlas. Es cierto. Bien, mejor ahorita los veo. Bien, ahora sí ya estamos llegando. A ver dónde está esto. Es aquí abajo justamente. Qué lugarcito, ¿eh? Creo que es la guarida. A ver. ¿Y ahora quién va a estar aquí? Ah, este hombre. ¿Algún daño? Nada apreciable. Puede que los templarios bizantinos sean malos anfitriones, pero no son malos inquilinos. Cuando toman un lugar, lo dejan intacto. Porque pretenden quedarse. Exactamente. Bueno, tal como prometí. Si quieres aprender a elaborar tus bombas, puedo enseñarte. Ok. Eh, eh, eh. No toques eso. Un movimiento en falso y boom. Se vendrá abajo todo. ¿Va en serio? ¿Qué cara se te ha puesto? Mira. Te lo enseñaré. Qué graciosito, ¿no? A ver. Bien, aceptar. Sí, aceptar. A ver, a ver, a ver. Sí, enséñame. A ver. A ver, ¿qué vas a ver tú? Que no, pero bueno, vas a ver qué nos dicen. ¿Y esto de los contratos? ¿Qué onda? ¿Desde aquí también puedo? Ay, que agarré. Oh. ¿Y esto? El proyectil con mecha. ¿Cable trampa? A ver, quiero este. ¿Qué dice? El proyectil de cable trampa está rodeado de delgados filamentos. El más ligero rocia cualquiera de ellos lo hará explotar. Ah, o sea, solamente me dice. Ah. Yo pensé que ya me las daban. Dije, órale, qué loco. No, ya me las dan. No. Era nada más para verlas. Las tumbas se elaboran mediante una combinación de tres elementos. El proyectil, la pólvora y el ingrediente principal. Ok. A veces añadimos también algún extra por diversión. Aunque ya llegaremos a eso. De momento céntrate en esos elementos. Muy bien. En estos, ¿no? Y listo. Lo elaboramos. Y luego usa para soltar una bomba. Mantén para apuntar la bomba. Y suelta para lanzar. Fija. ¿Qué? A ver. Si la mantengo. Oh. ¿Le cae a uno? Órale. ¿Truena? Oh, sí, truena. Bien. Órale. Calla a este. Este también. A este no. Espérate. Píntasela a este, hombre. Uy. Lo va a explotar. Lo va a explotar. Vámonos. ¿Viste? Bien. Ven, 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 ven. Ay, me disparó de lejos. Bien. Acércate. Acércate. No le puedo dar. Cáchala. Uy. Cuidado. No, me va a disparar. No va a disparar. Bien. Órale, órale. Ven. Acércate, 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 acércate. Uy. Creo que ya se murió, ¿no? Muy bien. Reiniciando. ¿Por qué reiniciando? Eh. ¿Por qué reiniciando? ¿Qué tengo que hacer o qué? O sea, me los puedo apuntar, ¿no? ¿Ahí así? ¿Se dieron cuenta? Pero acércate un poquito. No llegamos. Sí llegamos. Ah, sí llegamos. A ver, me alejo un poquito así que no se den cuenta. Y les aventamos uno aquí así también. A ver si... A ver si les llega. Se me hace que no. Cuidado, cuidado que se me va a ver. Ahí les cae y se muere uno. Bien, falta el otro, eh. A ver este. Pero no entiendo. Entonces, ¿qué? ¿Ya con eso paso? A ver. Cuidado que no se dé cuenta. Ya está, ¿no? ¿Por qué reiniciando? Yo ya me quiero... ¿Qué? Elaborar bomba. Ya las elabore, ¿no? Agregar bomba. Sí, agregar. Ya. Es suficiente. Encontrarás muchos ingredientes para fórmulas de bombas repartidos por la ciudad. Así que estate muy atento. Y fíjate bien mientras caminas. Eso me mantendrá ocupado. Gratje, Yusuf. ¿Habías visto antes este libro? Eh, no. ¿Es un diario? Sí. La cruzada secreta de Nicolo Polo. ¿El padre de Marco? Lo tenía un templario en Masyaf. Habla de cinco llaves para abrir la biblioteca de Altair. Nicolo las trajo aquí y las escondió. Ah, y los templarios lo saben, así que es una carrera a contrarreloj. Ya han encontrado una. Bajo Topkapi. Quiero recuperarla y encontrar las otras cuatro. Entonces, ¿por dónde empezarás? El viejo puesto comercial de los Polo, creo. Tenían un negocio por aquí, ¿no? Eso creo. Habla con un tipo llamado Piri Reis en el bazar. Puede decirte a dónde ir. Y te enseñará más fórmulas para bombas. Sí, te interesa. Uy, uy. ¿Cuántas referencias le meten aquí a la gente de este sitio? Ya porque los ven con turbantes y ropas acá sueltas, ya tienen que saber fabricar bombas, ¿no? Ok, no, pero bueno. No soy yo, es el juego, ¿eh? Yo no sé, yo no sé. Anteriormente no había tantas, ¿eh? Porque estamos en Italia, ¿eh? Y ahí los italianos tienen fama de fabricar bombas, ¿no? Pero la gente así como que, mmm, juego. ¿Qué me estás queriendo decir, eh? Bien, a ver, vamos a ver qué encontramos por acá. Primero hay que eliminar a este. Tranquilo. ¡Ah, le di con el dardo! Espérate, no, tampoco. Pero el dardo, ay, el dardo es parte de la navaja entonces esta, ¿no? Yo pensé que era para lanzarlo de lejos. Ah, pues así que chiste. Bien, a ver. Menuda actuación. ¿A qué se debe? Este, soy muy bueno actuando, muy bien. Hay que entrar aquí. Piri Reis. Creo haber visto alguno de tus trabajos anteriores. ¿Reis? ¿Te envía Yusuf Tassi? Esa parece una de sus exageraciones. Sí, dijo que podrías mostrarme la ubicación del antiguo puesto comercial de Nicolo Polo. Ah, debes de ser ese florentino del que ha estado hablando. Eh, ¿necio? Ezio. No noto la diferencia. Sí, la tienda de los Polo, justo al oeste de Santa Sofía. Aquí. Gratxe. Yusuf también comentó que eras con quien debía hablar sobre bombas especiales. Ah, qué hombre. Cómo le gusta hablar. Sí. Soy navegante de la Armada del Sultán. Estoy de permiso para estudiar cartografía. Pero mi experiencia militar me ha enseñado a apreciar la artillería y los explosivos. Y ha servido bien a los asesinos. Nos otorga cierta... ...ventaja. ¿Ok? Tengo todo tipo de bombas. Solo para asesinos, claro. Letales, tácticas, de distracción y algunas más particulares. Ah, sí. Todo cuanto ves aquí está a la venta. Siempre que demuestres antes que sabes usarlo. ¿Y sé usar todo? Me interesa aprender. Bueno. Nadie te lo impide. Solo dilo. Sí, pues quiero todo, mi estimado Baldor. Muy bien. A ver, ¿qué vendes? ¿Dónde está lo que vendes? ¿Es esto? No, esto no tiene que ver. A ver, ¿hablar con él? Este, vende a mí unas bombitas, ¿no? Pólvora, vender objetos. Ah, no me los vendes ya. O sea, ya se le acabaron. Entonces, ¿para qué me dices que las vendes y no tienes? Este cuate, ¿no? Qué mal vendedor es este cuate. No, 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 no. ¿Cómo que me dices que vendes bombas y no tienes? Nah, nah, nah. Me va a vender ahorita su libro de matemáticas, seguramente. Muy bien. ¿Y este qué? ¿Traficante del mercado negro? Ah, a ver, a ver. Véndeme. De la... Tú ya sabes cuál, ¿no? Véndeme de esa. ¿Esto qué es? Vamos a ver para que me... Véndeme de esa. Véndeme. Véndeme dos de estas, ¿no? Sí, véndemelas. Shh, shh. Asordeado, asordeado. Que no nos vean. Shh, shh, shh. Sí, shh, shh. Tranquilo. Ah, la policía, la policía. Ok, no. Bien, a ver. Entonces, esta para acá, ¿no? Es la misión que sigue. No sé si mejor dejar hasta aquí el episodio de hoy. Ya para encontrar directamente el lugar donde tenemos que ir. A ver si encontramos... Lo que tenemos que encontrar. A ver si encontramos pistas o algo de... A ver dónde está... Alguna llave de las que nos falta. No sé si encuentre todas. Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí las encuentra. Por cierto, ¿este hombre se puede ir de regreso por aquí? Ah, no. No puedo agarrar las tirolesas de regreso. Chau. Qué mal plan, ¿eh? Qué mal plan. En fin. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están viendo. Se dan un like. Compártanos. Se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que, pues... Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.